Mi amor Padre aquí estamos, exponemos lo que somos delante de tus ojos, cerramos la puerta Todo lo que puede distraernos y desde la intimidad de nuestro corazón reconocemos que te necesitamos Te pido que seas propicio a tus hijos, a tu casa, desde donde estemos Que todo lo que por amor, por bondad tú quieras manifestar sobre nosotros Nuestro corazón lo abrace, lo reciba con la actitud correcta Señor Ayúdanos a poder estar delante de ti Señor y poder recibir lo que en tu palabra Tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros Ten misericordia en el nombre de Jesús, amén Señor y amén, amén Quiero que me acompañe por favor al libro de Mateo Es la porción que hemos desde el jueves tocado y Dios ha escogido para hablarnos Mateo capítulo 6 y vamos a ir al verso 5 Pero antes sólo quiero mencionarle algunas cosas de las que Dios nos citó el día jueves Y por las que entendemos nos ha venido a ministrar Lo que en esta porción vamos a estudiar Jesús no quiere que tengamos una relación superficial Ilimitada con nuestro Padre, una de las cosas que el Hijo ha venido a hacer en medio de nosotros Es ayudarnos a entender cómo ver al Padre, cómo entender el corazón del Padre Nadie más que Jesús siendo el Hijo que ha estado eternamente expuesto a la gloria del corazón del Padre Puede entender lo que implica ser Hijo Y uno de los intereses que el Hijo tiene contigo y conmigo Es que podamos poder comprender nuestra posición delante de nuestro Padre Aunque Dios a lo largo de la historia bíblica Él mismo se ha referido a sí mismo como el Padre de su pueblo Creo que solamente cuando envió al Hijo Allí en el contenido de su vida está revelando amados en plenitud Lo que implica nuestra relación con el Padre Y cuando Jesús citó la oración de Mateo 6 No sólo estaba refiriendo una pauta para que nosotros tengamos que decir a la hora de orar El deseo de Jesús era que entendiéramos al sumergirnos en cada principio del Padre nuestro Lo que implica tener una relación cercana con el Padre Por eso entendimos que Él no quiere que nuestra relación con el Padre sea superficial y limitada Él desea que cada palabra, cada momento de intimidad tenga un sentido genuino Movido por motivaciones correctas Que no haya ignorancia porque una de las cosas que tal vez nos puede llegar a pasar es adorar a un Dios que no conocemos Es lo que le ocurrió a la mujer samaritana y cuando Jesús la aborda le dice Ustedes adoran a un Dios que no conocen Por eso entiendo que aún en nuestra relación con nuestro Dios necesitamos que nuestros ojos sean abiertos Amén Que haya entendimiento de lo que hacemos delante de Él Ahora quiero que leamos juntos algunos versículos para poder introducir en este día lo que Dios quiere decirnos Dice el verso 5 dígame amén cuando lo tenga Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser que vistos por los hombres En verdad les digo que ya han recibido su recompensa En cuanto a la relación con el Padre lo que primero Jesús aborda es Cuál son nuestras motivaciones Cuál es la recompensa Cuál es el por qué estamos buscándole En el caso de los fariseos había una motivación en su corazón Dice la escritura les gustaba ser vistos Su egocentrismo, su propia vanidad De alguna manera era lo que los impulsaba A acercarse a Dios Entonces Jesús Hablando Enfatiza diciendo Ten cuidado de cuál es la motivación Que te acerca al Padre Porque muchas veces Lo que nos mueve Tiene que ver más con lo que nos gusta Que lo que realmente Dios espera Mostrar y revelarnos En un tiempo de intimidad Pero siga leyendo Verso allí 6 Pero tú cuando ores Entra a tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre Y subraya esto si tienes su Biblia Que ve en lo secreto Te recompensará La escritura dice Que Dios ama la verdad en lo íntimo Y un principio Que nosotros tenemos que tener claro A la hora de intimar con nuestro Padre Es primero revisar Nuestras motivaciones Pero entender Que Dios quiere relacionarse Con sus hijos En lo más secreto y privado De nuestro corazón Cuando pensamos en las palabras Que Jesús usa Nos damos cuenta Amados inmediatamente Que Dios es un Dios Que ve lo que los hombres no ven La mayoría de las veces Ustedes cuando reciben una visita No lo hacen En la habitación de sus casas O si La mayoría de las veces Ese es un espacio Que solo hemos reservado Para personas cercanas Incluso solo para el compartir Con nuestra pareja Y Jesús dice Yo necesito que ustedes Entiendan La importancia De exponerse En la intimidad Tal cual como son Porque Dios nos ve Dios sabe lo que tú y yo somos No hay nada Que nosotros podamos esconder No hay nada incluso Que podamos maquillar Si hay algo que le hace Mucho daño a la iglesia de hoy Es construir un ideal De lo que deberíamos ser No solo frente a las personas Sino a un delante de Dios Lo más importante No es lo que otros piensan Y quiero que entienda Lo que le digo Somos responsables De guardar la conciencia De nuestros hermanos Por amor a ellos A través de nuestro testimonio Eso es cierto Pero delante del Señor Lo más importante No es la imagen Que proyectamos No es lo que queremos Presumir delante De sus ojos Dios conoce Cada lucha Cada debilidad Cada área Donde todavía Tal vez No hemos estado expuestos Ante su verdad Y que tal vez Incluso necesita Un trato especial Cuando tú y yo Nos acercamos Al Padre Él no necesita Que con palabras Que suenan bien Y a través De una oración Bien construida Tú y yo Intentemos Impresionarle Porque Él sabe Que tú y yo Somos necesitados De gracia De misericordia De su favor Todo el tiempo Amén Amén Más allá De lo que hemos Logrado Del fruto Que Dios Ha dado A través de nuestra Vida En la obra Que Él ha hecho Él sabe Que nosotros Sin Él Somos nada Entonces Jesús Está enfocando Ciertas pautas En nuestra relación Con el Padre Para que entendamos Que antes De orar Necesitamos Revisarnos En nuestro interior En nuestras motivaciones Pero también En cuanto a Cómo estamos Delante de Él Esto es algo Que David Tuvo que aprender Dios En medio De la consecuencia Del castigo Y la disciplina Que le extiende A David Quiso enseñarle Un principio Que Él no tenía Claro en su corazón Dios le dice A David Por cuanto tú Has hecho Lo que hiciste Durante casi Este año Corrido Que trataste De ocultar De disimular De esconder Te vas a dar cuenta Que aún a la luz Del día Otros Aún te deshonrarán Y solamente Dios permitió Eso Para que David Aprendiera Un principio Muy importante En cuanto a Nuestra relación Con Dios Él ve Todo lo que somos Todo lo que sentimos Todo lo que pensamos Todo lo que hacemos Y frente a esa verdad Lo único Que nos invita Amados Jesús Es a exponernos En la intimidad Por eso dice Pero tú Cuando ores Entra En tu aposento Y cuando hayas Cerrado la puerta No sólo A las distracciones No sólo Aquellas cosas Que podrían De alguna manera Desviarnos De lo que Hemos venido A hacer Cuando en un tiempo Devocional Nos exponemos Delante De la presencia Del Señor Lo que quiere decir Es ve al lugar Donde quizás Nadie puede entrar Nadie puede ver Pero Dios Si ve Lo secreto Del corazón Por eso La escritura Dice Que Dios Ama La verdad En lo íntimo Y hay momentos Donde Aún Dios Espera En nuestra oración Que nos desnudemos Y nos expongamos Señor te necesito Tú sabes Con quien Estás hablando Conoces Mis luchas Ahora el asunto Es este Porque Dios Desea Que se exponga El corazón Si aún Sin la necesidad De expresarle Con palabras Lo que pasa Dentro Dios Ya nos conoce Porque Dios Mueve A un hombre Como David A escribir Todo un salmo Como lo es El 51 Y el 32 Diciendo Mientras que yo Callé Se envejecieron Mis huesos Mientras que Quise esconderme De tu presencia Espiritualmente Algo ocurrió En mi interior De lo cual No pude escapar El peso De tu mano Era sobre mí Todo el tiempo El problema De David No era Si el Espíritu Santo Estaba Redargullendo Su interior El problema De David No era Si él Tenía Una verdad Interna Que luego Dios usaría Para ayudarlo A reaccionar Cuando Dios Se acerca A través Del profeta Y de una manera Tan tierna Tan estratégica Dios gana Su corazón Exponiéndole Una parábola Que lo que hizo Fue que La justicia Que había En el corazón De David Reaccionara Cuando él Escucha La parábola De ese hombre Que roba La oveja Para él Le pareció Injusto Él dijo Tal hombre Merece Pagar Y aún Morir Note que Dios Sabía Que había Algo En el interior De David Que lo iba a ayudar A reaccionar Para ser conducido A un arrepentimiento El asunto Es ¿Por qué Dios Pide Que nos Expongamos Cuando David Ora En el salmo 51 Entiende Que su pecado Fue más Que una acción No solamente Fue Yo adulteré Y yo asesiné A un hombre Cuando él Empieza A orar Y empieza A exponerse El Espíritu Santo Abre sus ojos Y dice Wow Es más Que pecado Es una naturaleza De iniquidad Y no solamente Esto Me doy Cuenta Que es un acto De desobediencia Por eso dice Ten piedad De mí Dios Límpiame Lava Borra Mis rebeliones Limpia Mi iniquidad Lava Mi pecado Él entendió La dimensión La magnitud De sus actos Y como si fuera Poco Dios le revela Un poco más Y le dice Lo que Él declara Wow Probablemente Todo esto Empezó a ocurrir En el mismo Momento En que yo En el que Yo fui Concebido Y ahí Es cuando Él dice Mira Hoy podría Darte una Ofrenda Un sacrificio Pero tú No quieres Esto Tú quieres Un espíritu Contrito Y humillado No es que Dios no sepa Lo que usted Y yo Hacemos Sino que Cada vez Que nos Exponemos En intimidad Delante De los ojos De nuestro Padre Estamos Reconociendo Que ese Atributo De omnisciencia Amados Es algo De lo cual No podemos Escaparnos David lo Declara También ¿A dónde Me esconderé? Aún Debajo De las Piedras Tu presencia Allí Me hallará No hay Argumento No hay Disimulo No hay Actitud Que pueda Escondernos Delante De la Mirada De amor De nuestro Dios Ahora Cuando nosotros Vamos a la Intimidad Hay algo Que Dios Necesita Que nosotros Expongamos Y es lo Secreto Del corazón No voy A ahondar Más en esto Pero era Necesario Que lo Compartiera Verso 7 Y al Orar No usen Ustedes Repeticiones Sin sentido Como los Gentiles Porque ellos Se imaginan En el Original dice Ellos Creen Ellos Piensan Que serán Oídos Por su Palabrería En otras Palabras Entre más Le insistan Entre más Le hablen A Dios De un Asunto Entonces Creen Que Dios Les va A A resolver O a responder Y empezamos A hablar El jueves Acerca De algo Que En lo Personal Me ha Ayudado A entender Por qué Dios No quiere Que nos Limitemos En una Relación Superficial Con nuestro Dios Y aprendimos Un principio Y es que En nuestra Relación Con Dios Necesitamos Aún Revelación Porque hay Quienes Se relacionan Con Dios En una Ignorancia Jesús Jesús Dice No Sean Como Los Gentiles En otras Palabras Como Los Que No Conocen A Dios Porque Aún Su Oración Es El Resultado De La Ignorancia Que Tienen Frente A Dios Y Aún Para Relacionarnos Con Dios Necesitamos Que Él Abra Nuestros Ojos Y Nos Permita Comprender La Manera En la Que Él Quiere Que Le Busquemos Y Esto Me Lleva A Preguntarme Y A Reflexionar En Algo Cuántas Veces El Tipo De Relación Que Hemos Tenido Con Dios Es El Resultado De No Entender Y No Comprender Quien Es Él Por Eso Necesitamos Que Él Abra Nuestros Ojos Ahora Vamos A Tocar En Esta Mañana Ciertas Cosas Que Son Muy Importantes Y Por Eso Quiero Puntualizarlas En La Medida Que Leamos Entonces El Verso 8 Dice Por Tanto No Se Hagan Semejantes A Ellos Note El Énfasis De Jesús No Se Hagan Semejantes A Ellos Porque Su Padre Sabe Lo Antes De Que Se Lo Pidan Porque Jesús Concluye En La Necesidad Porque Muchos De Nosotros Aún Cuando Nos Acercamos A Dios No Entendemos Cuál Es Nuestra Verdadera Necesidad Y Hemos Aprendido Tal Vez De Una Manera Equivocada Que Lo Más Relevante Y La Prioridad Delante De Nuestro Dios Es Lo Que Creemos Necesitar Y Dios Quiere Abrir Nuestros Ojos Para Que Podamos No Solamente Ver Sino Experimentar Realmente Nuestra Primera Necesidad Jesús Dice Algo Aquí Que De Verdad Me Hiela El Corazón Me Preocupa En Un Buen Sentido Él Dice Tengan Cuidado Con Aquellos Que Intentan O Con La Mentalidad De Aquellos Que Intentan Relacionarse Con Dios En Medio De Una Ignorancia No Sean Semejantes A Ellos Porque No Es Que Dios No Tenga Por Importante Lo Que Tú Necesitas Sino Que Lo Que Te Invita A Pensar O A Considerar Es Que Lo Más Importante Nuestra Relación Con Dios No Son Nuestras Necesidades Naturales Y Básicas Porque Eso Es Algo Que Ya Tiene Resuelto Y Como Hablaba El Jueves Muchas Veces Nos Hemos Perdido La Provisión Que Dios Ha Querido Suplir A Nuestra Verdadera Necesidad Eso Es Algo Que Dios Necesita Que En Este Tiempo Nosotros Entendamos Ahora Dice Algo Allí Muy Lindo Quiero Que Usted Vaya Al Verso 19 Porque Aquí Está La Clave Dice Pareciera Que Estuviera Fuera De Lugar Estos Versículos Pero Tienen Que Ver Mucho Con La Razón Del Por Que Muchas Veces Hemos Tenido Una Relación Superficial Con Nuestro Dios Dice No Acumulen Para Si Tesoros En La Tierra Donde La Polilla Y La Errumbre Destruyen Y Donde Ladrones Penetran Y Roban Si No Acumulen Tesoros En Los En El Cielo Donde Ni La Polilla Ni La Errumbre Destruyen Y Donde Ladrones No Penetran Ni Roban Porque Donde Este Tu Tesoro Que Dice Allí Está Tu Corazón Si Hay Algo Importante En Medio De Nuestra Relación Con Nuestro Padre Es Que Nosotros Entendamos Que Nuestro Corazón Debe Involucrarse Mira El que Está Solo Y Dígale Si Tú Quieres Profundizar En tu Relación Con Tu Padre Incluye Involucra Todo Tu Corazón Ahora 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 Mensaje De Mateo 6 Tiene Que Ver Con Por Que No Hemos Entregado Nuestro Corazón En Nuestra Relación Con Dios Citábamos Cosas Lindas El Jueves Padre Nuestro Porque Jesús Nos Enseña A Ver A Nuestro Padre De Una Manera Cercana Santificado Sea Tu Nombre El Original Dice Que Se Reconozca Que No Hay Otro Dios Como Tú Venga Nosotros Tu Reino Venga Tu Señorío Siéntate En El Trono De Mi Vida Y Por Último Dice En Esa Sección Que Leemos Hágase Tu Voluntad Dios Jamás Podrá Manifestar Su Voluntad En Un Corazón Donde Él No Señorea Y Jamás Establecerá Su Señorío En Un Corazón Que Primero No Reconoce Que Él Y En Realidad En El Corazón Es Donde Está El Problema O La Clave Entonces Jesús Dice Les voy A decir Algo Que Es Muy Relevante En Su Relación Con El Padre Todo Lo Que Ustedes Acumulen O Por Por Que Inviertan Su Tiempo Su Esfuerzo Aún Sus Recursos Determinará El Tipo De Relación Que Tendrán Con Su Padre Si Le Dan Más Relevancia A Lo Eterno A Lo Del Cielo Y Entienden Que Lo Que Está En Cielo No Es Tan Vulnerable Tan Perecedero Como Las Cosas Terrenales Que A Veces Pensamos Que Son Prioridad Y Son Más Importantes Si No Entendemos Si No Cambiamos El Chip Si No Vemos Las Cosas Como Son Corremos El Riesgo De Hacernos Semejantes Aquellos Que Se Relacionan Con Dios Basados En Una Ignorancia Creyendo Que Delante De Él Su Mayor Necesidad Es Lo Básico Y Lo Terrenal De Este Mundo Es Lo Que Le Está Diciendo Jesús A Sus Disípulos Entonces Dice No Acumulen Para Si Y Esto Es Importante Este Para Si Tesoros En La Tierra El Punto Es Porque El Ser Humano Acumula Piense Por Un Momento Eso Porque Nos Gusta Tener Más Y Más Y Más Hay Una Tendencia En El Ser Humano En Reservar Y Guardar Algo Y Es Porque Creemos Que En Eso Podemos Encontrar Una Seguridad O De Alguna Manera Un Beneficio Al Futuro El Que Acumula Dinero Piensa De Esa Manera Y Yo Le Voy A Demostrar A La Luz De La Escritura Ciertas Cosas Que Hoy En Día Están Poniendo En Peligro Nuestra Relación Con Dios Y Dios Hoy Nos Lleva A Revisarlas Porque Una De Las Más Grandes Grietas De La Iglesia De Hoy No Solamente Es La Falta De Comunión Nuestro Pastor Dijo Que El Problema De La Iglesia Hoy En Día Es Que No Siente Necesidad Por Lo De Dios Pero El Asunto Se Agudiza Cuando Aún No Siendo Necesidad Por Lo De Dios Estamos Bien O Creemos Estar Bien Y Quiero Que Me Acompañe Por Un Momento Ahí El Verso 21 Mire Esto Porque Es Importante Porque Donde Este Tu Tesoro Que Dice Allí Que Dice Allí También Estará Tu Corazón Todo Es Asunto De Corazón De Corazón Voy A Leer En Dos Versiones Alguno De Los Versos Que Hemos Citado Para Que Usted Pueda Comprender A Donde Nos Va Llevar El Espíritu Santo En Esta Mañana Y Jesús Terminó Diciendo Esta La Versión AF Esto Es Lo Que Le Sucede Al Que Acumula Riquezas Pensando Solo En Si Mismo Pero No Se Hace Rico A Los Ojos De Dios El Problema No Es Acumular Sino La Motivación Para Quien Se Acumula El Egoísmo Y El Yo Ese Para Mí Mismo Es Lo Que Nos Desvía De Poder Profundizar Y Crecer En Una Relación Plena Con Nuestro Padre Porque El Problema No Es Tener Sino La Motivación Amados Por La Cual Tenemos Las Cosas Uno De Los Dioses De La Actualidad Que Más Atrapado Tiene Nuestro Corazón Es El Yo Es Mi Deseo Lo Que Yo Quiero Lo Que Yo Necesito Y Poco A Poco Eso Ha Desplazado Amados A Dios En Nuestras Vidas Mire Lo Que Dice La Nueva Traducción Viviente De Este Mismo Texto Así Es El Que Almacena Riquezas Terrenales Pero No Es Rico En Su Relación Con Dios Es El Asunto Incluso Retomando Algo De Lo Que Hablamos El Jueves Cuando Jesús Aborda El Tema Importante Aquí Que Es Tu Relación Con El Padre Empieza A tocar Ciertas Áreas De Nuestra Vida Que Es Necesario Revisar Por Eso Dice La Vida Es Más Que La Comida Y La Bebida En Otras Palabras Tu Vida Debe Girar En Torno A Algo Básicas Porque Una Necesidad Básica Es El Comer El Beber Es Algo Básico Entonces Él Dice Hay Una Prioridad Mayor Que Es El Reino De Dios Es Su Justicia Su Señorío Y Como Él Desea Dirigirte En Tu Caminar Pero Jamás Será Esto Una Prioridad Si El Sentido De Tu Vida Solo Gira En Torno A Lo No Solamente Es El Sentido De Nuestra Vida El Problema Está Anidado En El Corazón Cuando Nuestro Egoísmo Solamente Nos Lleva Incluso Cuando Nos Acercamos A Dios A Ver Por Nosotros Mismos Y Quiero Decirte Iglesia En Esta Mañana Que Hay Algo Más Que Dios Ha Querido Manifestar De Su Persona Pero El Problema Es Que Nosotros Hemos Estado Limitados Por Nuestro Yo Mire Lo Que Dice El Verso 22 Ahí Está El Problema La Lámpara Del Cuerpo Es El Ojo Pero Si Tu Ojo Está Sano Todo Tu Cuerpo Estará Como Lleno De Luz Si Tu Ojo Está Malo Todo Tu Cuerpo Estará Lleno De Oscuridad Así Que Si La Luz Que Hay En Ti Es Oscuridad Cuán Grande Será La Oscuridad Y Ahí Viene La Aplicación Del Verso 24 Nadie Puede Servir A Dos Señores Porque Aborrecerá A Uno Y Amará Al Otro O Apreciará A Uno Y Despreciará Al Otro Ustedes No Pueden Servir A Dios Y A Las Riquezas Cualquiera Diría Jesús Es Extremista Solo Estamos Hablando De una Necesidad Básica Solo Estamos Refiriéndonos A Cosas Que Aún Por Enden La Forma En La Que Nos Creó Están Implícitas En Nuestra Naturaleza Todos Tenemos Hambre Todos Sufrimos De Hambre Y Más Cuando El Culto Se Demora Un Poquito Más Nuestras Necesidades Todo El Tiempo Allí Están Gritando Desde Nuestro Interior Ahora ¿Por qué Dios Compara Amados Lo que Implica Buscar Su Presencia Y Profundizar En Nuestra Relación Con Dios Frente A Algo Tan Básico Del Ser Humano Porque Cuando No Entendemos Realmente ¿Cuál Es Nuestra Prioridad? Amados Es Fácil Entregarle Nuestro Corazón Y El Sentido De Nuestra Vida Cosas Que Aunque Son Normales Y Naturales Pueden Anestesiar Nuestra Vida Y Llevarnos A Una Actitud De Indiferencia Creyendo Que Lo Que Más Necesitamos Son Cosas Que En Dios Son Secundarias Y Son Añadidas Como Hablábamos El Jueves Pero Jesús Se Centra En Algo En Donde Está Realmente El Problema Día Conmigo En Mi Perspectiva Allí Está El Problema Ni Tan Siquiera El Problema Está En Esa Dualidad Del Corazón Ni Tan Siquiera El Problema Está Amados En Que Tal Vez Nuestro Afecto Nuestro Amor Nuestra Mente Nuestros Deseos Nuestra Voluntad Nuestros Sentimientos Los Hemos Puesto En Cosas Que En Realidad Porque No Necesitamos Ser Muy Sabios Y Tener Mucha Revelación Para Entender Que Las Cosas De Esta Tierra Hoy Están Y Mañana No Están Lo Que Hoy Vale Mañana Ya No Vale Usted Compra Un Auto Y En El mismo Instante En Que Lo Saca Del Concesionario Ya No Vale Lo Que Le Costó Y Eso Es Algo Natural En Medio Del Mundo En El Que Vivimos El Problema No Es Si Entendemos Que Lo Eterno Es Algo Que Perdurará Para Siempre Y Que La Historia De Nuestra Vida No Solo Se Cuenta En Los Años Que Dios Nos Va Permitir Estar En Esta Tierra Hay Algo Más Hay Una Vida Que Trasciende Más Que Lo Que Nosotros Vemos Y Disfrutamos En Este Mundo Quizás Esto Es Algo Que Usted Y Yo Hemos Recibido Y Aprendido Por Mucho Tiempo Pero Si El Ojo Mi Perspectiva No Se Sana Jamás Yo Podré Darle Valor A Algo Que Aunque Lo Exprese Con Mi Boca No Tendrá Valor Para Mi Vida En Realidad Entonces Déjeme Leerle Allí Mire Como Lo Expresa Aquí La Lámpara Del Cuerpo Verso 22 Es El Ojo Por Eso Si Tu Ojo Está Sano Aquí Está La Clave Todo Tu Cuerpo Estará Lleno De Luz Pero Si Tu Ojo Está Malo Todo Tu Cuerpo Estará Lleno De Oscuridad Así Que Si La Luz Que Hay En Ti Es Oscuridad Cuán Grande Será La Oscuridad Jesús Aborda La Relación Que Tenemos Con Nuestro Padre Desde Un Plano Natural Desde Lo Sencillo De Nuestras Motivaciones Porque Le Buscamos Desde Principios Básicos Como Exponte Déjale Ver Tu Corazón Revisa Cuál Es Nuestra Prioridad A La Hora De Acercarnos A Nuestro Dios Pero Miren Como Poco A Poco Profundiza Amados Y Se Enfatiza En Una Condición Espiritual Para Decirnos Esto Tu Oración Con El Padre Revela Muchas Cosas La Manera En La Que Tú Te Acercas A Dios Diagnostica Tu Estado Espiritual Y Entonces Jesús Dice Puedes Estar O En Un Estado Donde Hay Revelación Y Claridad De Entendimiento De Lo Que Es Dios En Ti O Puedes Estar En Una Total Oscuridad La Palabra Oscuridad Cuando Cuando La Biblia La Usa Refiriéndose A La Condición Del Hombre Tinieblas Está Hablando De Una Total Incapacidad Para Poder Corresponder A Dios Una Total Insensibilidad Desde La Cual Aunque Dios Nos Habla Se Manifiesta Te Ministra Tú No Puedes Entender Corresponder Ni Siquiera Amados Podemos Discernir Lo Que Dios Está Haciendo Y Cuando Ya Jesús Empieza A Irse Por Este Tono Esto Es Algo Que A Mi Me Deja Ver Que Nuestra Relación Con Dios Es Algo Que Hay Que Cuidar Y Que Hay Que Revisar El Estado En El Que Estamos Amén Ahora Hay Varias Cosas Aquí Dice Si Tu Ojo Está Sano Pero Ahorita Vamos A Abordar Lo Que Implica Eso Miren Lo Que De Alguna Manera Nos Permite Tener Una Buena Perspectiva De Las Cosas Dice La Lámpara Del Cuerpo Es El Ojo En Otras Palabras Tu Perspectiva Le Da Claridad A Tu Interior De Las Cosas La Perspectiva Que Tú Tienes Frente A La Vida El Valor Con El Cual Tú Consideras Las Cosas De Dios Ves Todo Lo Que Te Ocurre Es Lo Que Le Va Traer Un Beneficio A Tu Interior Por Eso Dice La Lámpara Dice Como dice La lámpara Del Cuerpo Es El Ojo La Palabra Que Se Usa Aquí Para 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 Lámpara Es Una Palabra Que A Mi Me Bendice Porque Tiene Que Ver Con Un Elemento Que Dependía Del Aceite Para Mantenerse Iluminado Se Está Refiriendo A aquellas Lámparas Que Los Judíos Usaban En Las Noches Para Alumbrar El Camino Y Esto Aún Amados Me Revela La Dimensión De La Importancia De Nuestra Perspectiva Es Como Si Dijera De La Forma En La Que Tú Ves Las Cosas Depende Tu Estado Espiritual Es Como Si Quisiera Decirnos Eso En Otras Palabras De La Manera En La Que Percibimos Las Cosas De Dios De Allí Resultará Nuestra Condición Espiritual Y Aún Nuestra Forma De Relacionarnos Con Nuestro Padre Wow Esto Ya Es Se Refiere A Mentalidad Día Conmigo Mentalidad Perspectiva Pero También Se Refiere A Los Deseos Y A Los Gustos Del Ser Humano Abarca Todo Esto Entonces Quiero Que me Acompañe A Lucas Empezamos A Meternos En Lo Que Dios Quiere Lucas Capítulo 11 Versículo 33 Dígame Amén Cuando Lo Tenga Nadie Cuando Enciende Una Lámpara La Pone En Un Sótano Ni Debajo De Una Vasija Sino Sobre El Candelero En Otras Palabras No Es Lógico Que Si Tú Tienes Una Lámpara La Ocultes No Es Lógico En Otras Palabras No Se Espera Que De Una Fuente De Luz Que Puede Brindar Un Beneficio Eso Se Oculta Y Se Esconda Es Lo Que Está Diciendo Allí Dice Si Nos Sobre Un Candelero Para Que Los Que Entren Vean La Luz La Lámpara De Tu Cuerpo Día Conmigo Es Tu Ojo Cuando Tu Ojo Está Sano Miren Vuelve A Tocar El Mismo Concepto También Todo Tu Cuerpo Está Lleno De Luz Pero Cuando Tu Ojo Es Malo También Tu Cuerpo Está Lleno De Oscuridad Verso 35 Mira Pues Que La Luz Que Hay En Ti No Sea Oscuridad Note Que Allí Hay Un Mandamiento Nos Invita A Una Acción A Revisar Cómo Está La Luz En Nuestra Lámpara Cómo Estamos Viendo Cuál Es La Mentalidad Cuál Es La Perspectiva Que Tenemos De Las Cosas Cuáles Son Los Deseos Que Gobiernan Amados Nuestro Corazón Las Cosas Que Queremos Revisemos Hoy Esto Porque Es Muy Importante Dice Pero Cuando Tu Ojo Está Malo También Tu Cuerpo Está Lleno De Oscuridad Mira Pues La Luz Que Hay En Ti No No Sea Que Sea Oscuridad Así Que Si Todo Tu Cuerpo Está Lleno De Luz Sin Tener Parte Alguna En Tinieblas Estará Totalmente Iluminado Como Cuando La Lámpara Te Te Alumbra Con 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 Rayos Con Sus Rayos Quiero Decirle Algo Importante Para Nosotros Como Hijos De Dios Que Hemos Estado Expuestos A Tantas Cosas Procesos Manifestación De Sus Obras Nos Ha Permitido Conocer Su Corazón Y Sobre Todo Nos Viene Conduciendo En Medio De Un Propósito A Pesar De Los Débiles A Pesar De Nuestros Errores Y Caídas Si Hay Algo Amados Que Nosotros Hemos Podido Recibir A Lo Largo De Nuestro Caminar Con Dios Es Una Perspectiva Diferente De La Vida Cuando Jesús Se Revela Pablo La Obra Que Más Necesitaba Pablo Era Un Cambio De Perspectiva Hasta El Momento En Con Jesús Él Creía Que Lo Que Él Había Decidido Creer Que El Sentido Que Regía Su Existencia En La Vida Era Correcto Él Lo Pensaba Y Era Un Hombre Apasionado Por ello Pero Jesús Le Revela El Resplandor De Su Luz Para Generar Una Obra Que Probablemente Muchos De Los Que Estamos Aquí Ya Se Realizó Dios Lo Incapacita En Parecía Que Era Correcto Esa Luz Lo Que Inmediatamente Provocó En Él Fue Un Quebrantamiento Y Una Rendición Y De Esa Experiencia Surge Quien Es El Que Me Habla Y Allí Es Cuando Jesús Le Dice Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Y Tú Te Has Hecho Daño Con La Manera En La Que Tú Has Visto Tu Vida Y A Lo Que Tú Le Has Dedicado Tu Vida Hasta El Día De Hoy Note Algo Durante Tres Días Por Ese Resplandor En Sus Ojos Que Lo Deja Ciego Lo Incapacita Porque Yo Le Digo Algo Pablo Siendo El Hombre Apasionado Que Fue Si Jesús No Lo Hubiera Dejado Ciego Durante Tres Días Ustedes Que Creen Que Él Se Doblegaría Como Lo Hizo Frente Al Llamado Y La Revelación De Jesús Yo Creo Que Si Hubiera Resistido Yo Creo Que Hubiera Dicho Vena Pero Explícame Un Poquito Más Convénceme El Hecho De Que Él Tuvo Que A partir De Ese Momento Ser Llevado Por Brazos De Otros A Un Lugar Donde Tuvo Que Esperar Dios Que Iba A Hacer Con Su Vida En Medio De Esa Perspectiva Que Tenemos De Lo Que Es Vida Hay Momentos Donde Dios Va A Tener Que Detenernos Y Decirnos No Voy A Dejar Que Continúes Un Paso Más Por Lo Que Tú Crees Que Es Correcto Y Eso Me Ministra Iglesia Ahora Mire Muestra Un Poco Más Acerca De Lo Que Implica Esa Perspectiva A Nadie Se Le Ocurre Encender Una Lámpara Y Esconderla Al Contrario La Pone En Alto Para Que Alumbre A Los Que Entren En La Habitación Los Ojos Son La Lámpara Del Cuerpo Si Tienes Ojos Puros Hay Luz En Tu Alma Pero Si Tienes Ojos Lujuriosos En Tu Alma Hay Tinieblas Cuán Relevante Son Nuestros Ojos Espirituales En Nuestra Vida Con Dios Cuántas Repercusiones Para Bien O Para Mal Hay Por Una Perspectiva Correcta O Equivocada De Las Cosas Ahora Vaya Conmigo A Eclesiastes 1 8 Mire Las Cosas Son Fatigosas El Hombre No Puede Expresarlas No Se Sacia El Ojo De Ver Que Tremendo No Ni Se Cansa El Oído De Oír En Otras Palabras Nunca Hay Satisfacción Para El Deseo De Los Ojos Nunca Yo No Sé Si Usted Se Ha Dado Cuenta De Eso A Veces Fijamos Nuestro Deseo Y Nuestra Intención En Tantas Cosas Que Aún Después De Alcanzarlas Nos Damos Cuenta Que No Eran Tan Relevantes Y Tan Hermosas Como En Un Principio Las Veíamos Voy A Decirle Algo Que A mí Me Ha Dejado Ver Cómo Opera El Enemigo La Escritura Narra En El Génesis Algo Que Creo Que Nos Deja Ver Lo Relevante Que Es Nuestra Manera De Ver La Perspectiva Que Tenemos De Las Cosas Porque No Solamente Hay Un Deseo Insaciable No Solamente Hay Un Sentido De Insatisfacción En El Cual Siempre Se Querrá Más Y Más Y Dependiendo De La Forma En Que Administremos Nuestra Perspectiva Así Resultará Nuestra Condición Espiritual Aún Eso Afectará Nuestra Relación Con El Padre Y Satanás Sabe Esto De Tal Manera Que Cuando Él Cambia La Perspectiva De Nuestra Visión Ha Ganado Mucho Terreno Cuando Satanás Se Acerca A Eva Siembra En Su Mente Algo Que No Solamente Le Lleva A Dudar De Lo Que Dios Le Había Dicho Le Dice Con Que Dios Te Habló Cierto Y Empieza A Distorsionar Lo Que Dios Le Había Hablado La Empieza A Llevar A Dudar Es Más Ella Dice No 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 Dios No Lo Dijo Tan Así Y Empieza A Capturar Su Al 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 Dios Le Había Dicho No Comas De Él Dice Literalmente Y Vio Eva Que Ese Fruto De Ese Árbol Era Bueno Y Codiciable Ante Sus Ojos Es Tan Poderosa Amados La Perspectiva De Un Hijo De Dios Frente A La Vida Que De Ellos Determina Muchas Cosas Entonces Satanás Atrapa La Mentalidad Y Le Dice Mira Sabes Que Dios No Quiere Que Ustedes Sean Como Él Ustedes Pueden Decidir Sin Consultarle Pueden Decidir Sin Depender De Su Consejo Y Eso Es Algo Que Dios No Quiere Su Independencia Entonces Ella Dice Ay Como Que Si Es Cierto Esto Tú También Tienes Sabiduría Para Poder Mirar Percibir Las Cosas De La Vida Y Decidir Por Ti Mismo Que Es Lo Correcto Tú No Necesitas Ni Al Espíritu Santo Ni El Consejo De La Palabra Ni Siquiera Un Pastor Que Esté Detrás Tuyo Diciéndote Que Es Lo Que Debes De Hacer Apela Su Orgullo La Lleva A Un Escenario De Autosuficiencia Y Cuando Ella Amados Ya Está Funcionando En La Sutil Estratagema Y Engaño De Satanás Su Perspectiva Cambia Porque Eso Era Lo Que Buscaba El Enemigo Cambiar Su Perspectiva De Las Cosas Es Curioso Que Hoy Estamos Viviendo En Tiempos Donde Lo Que Antes Veíamos Mal Ya No Está Tan Mal Que Lo Que Antes De Acuerdo A La Verdad De Dios Y La Revelación De Dios En Nuestras Vidas Ya Es Algo Que Se Puede Considerar Hoy Nuestras Generaciones Viven En Medio De Lo Relativo Dependiendo Del Criterio Que Cada Uno Tenga De Las Cosas Si Para Ti Está Bien Está Bien Si Tú Lo Ves Mal Está Mal Y Lo Respetamos Voy A Decirle Algo El Apóstol Pablo En Romanos 12 Dice Tú Quieres Conocer La Voluntad De Dios Tú Quieres Entrar En La Dimensión De Lo Que Es Agradable Bueno Y Perfecto Revisa Tu Mentalidad Si No Hay Que Renovar Tu Mente Porque Tal Vez Estamos Encajando En El Pensamiento De Este Mundo Que Es Lo Que Quiero Decirles En Esta Mañana Cuando Jesús Le Enseñó A Sus Disípulos Que Había Una Relación Dispuesta Del Padre Para Que Ellos Pudieran Entender Experimentar Su Cercanía En La Intimidad De Un Corazón Sincero Que Se Expone Y Le Dice Señor Aquí Estoy No No Movido Por Lo Que Creo Necesitar Sino Entendiendo Realmente Mi Verdadera Necesidad Que Tú Me Gobiernes Que Tú Me Dirijas Cuando Jesús Habló Amados Dibujó Ilustró Ese Tipo De Relación A la Cual Todos Nosotros Ahora Podemos Disfrutar El Dice El Problema Radica En Que Algunos Podrán Entrar A Ese Nivel Y Otros No Dependiendo De La Perspectiva Que Tengan De Las Cosas Por eso Dijo A que Le hemos Llamado Tesoro A que Le hemos Llamado Riqueza Porque Probablemente Muchos Allá Afuera Dirán Porque Ustedes Están Un Día Como Hoy Sentados En Un Lugar Así Cuando Podrían Invertir Este Tiempo En Descansar En La Familia En Vacacionar Porque Guardarse Amados Para El Señor Los Jóvenes Si Todo El Mundo Hoy En Día Vive Como Vive Y Aún Se Burlan De Aquellos Que Mantienen Su Viginidad Solamente Por Honrar Al Padre Porque Ser Fieles A Dios Aún En La Que Administramos Nuestros Negocios Saben Que Es El Problema El Problema No Es Si Ellos Lo Entienden Porque Al Final Intentar Convencer A Alguien De Algo Espiritual No Siendo Espiritual Es Una Pérdida De Tiempo Por Eso Jesús Dice No Le Eches La Perla A Los Cerdos Esto Se Entiende Por Revelación El Asunto No Es Si El Mundo Entiende Nuestro Lenguaje Y Valora Y Considera Lo Que Para Nosotros Es Importante El Problema Es Que La Iglesia De Hoy En Día Está Dudosa Ese Es El Problema Por Eso Jesús Dice Tú No Puedes Entrar Estar Entre Dos Amores Ese Es Nuestro Problema Que La Falta De Entendimiento Y Nuestros Ojos Enfermos Que Nos Han Llevado A Menospreciar Lo De Dios Nos Ha Puesto En Un Punto En Un Término Donde No Nos Decidimos Y No Nos Definimos Ese Fue El Problema De La Iglesia De La Odisea Y Eso Se Llama Liviandad Espiritual Alguien Un Ya Me Cansé De Ese Concepto De Que Yo Soy Pecador Todo El Tiempo Y Me Siento Mal De Todo El Tiempo Decir Ay El Pecado El Pecado No Yo Ya Me Cansé De Eso Poco A Poco No Se Dio Cuenta Que Eso Fue Un Argumento Que Justificó Un Desliz Y El Poder Abrazar Cosas Que Anhelaban Su Corazón Amados Si Nosotros No Valoramos Y Apreciamos Nuestro Tesoro Eterno Quienes Han Tenido Una Experiencia Cercana Con Dios Y Han Visto La Gracia Y La Manifestación De Dios Cómo Más Lo Van A Hacer Otros Que No Poseen La Luz Que Tú Y Yo Tenemos Voy A Decirle Algo Tu Perspectiva De Vida Tiene La Capacidad De Impactar A Otros Porque Es la Aplicación De Lo Que Jesús Dijo Si Tú Tienes Revelación De Lo De Dios Aprecias Lo De Dios En Ti Entiendes Lo Que Implica Su Palabra Su Voluntad Su Dirección En Medio De Tu Caminar Sabes Lo Necesario Que Es Depender De Él Todos Los Días En Una Relación Devocional Donde Te Entregas Amados Eso No Está Para Ponerse Debajo De La Cama Y Esconderlo Porque Eso Puede Darle Claridad A Alguien Que Está En Oscuridad Y Eso Puede Determinar Incluso Salvación Para Sus Vidas Nuestra Perspectiva Mira Que En La Que Tú Ves La Vida Incluyendo Tus Deseos Las Cosas Que Quieres Las Cosas Que Sueñas Todo Eso Es Tan Relevante Que Hay Que Preservarlo Ahora Mire Lo Que Dice Apocalipsis Vaya Conmigo Vamos A Apocalipsis Capítulo 3 Dígame Amén Cuando Lo Encuentre Es Fácil Ubicarlo Verso 14 Dice Escribe Al ángel De la Iglesia En la Odisea El Amén El Testigo Fiel Y Verdadero El Principio De la Creación De Dios Dice Esto Yo Conozco Tus Obras Que Ni Eres Frío Ni Caliente Mire Lo Que Primero Aborda Jesús De Esta Iglesia El Estado Intermedio En El Que Se Encuentra Yo No Sé Cuántos De Ustedes Les Ha Pasado Esto El Que No Está Acostumbrado Le Suele Pasar Cuando Usted Toma Agua Tibia Ni Siquiera Caliente No Sé Cuántos Sienten Repulsión La Odisea Era Una Ciudad Que Estaba Ubicada Más O Menos En Medio De Aguas Volcánicas Y Construyeron Un Acueducto Que Les Proveía El Agua Cuando Llegaba Al Agua La Ciudad Llegaba Tibia Ni Siquiera Fría Ni Siquiera Caliente Jesús Usa Algo Natural Para Que Ellos Puedan Entender Lo Que Estaba Sintiendo Dios De Su Condición Espiritual Esto Para Decirnos Algo A Dios Se Le Importa Como Tú Estás Hoy Delante De Él Si Tú Te Has Preguntado Bueno Pero Al Final El Señor Tiene A Siervos Que Le Aman Que Le Importa A Él Si Yo Estoy Bien O No Si Estoy Desanimado Animado Bueno Que 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 Repercusión Trae El Hecho De Que Tal Vez Hoy Me Esté Dejando Un Tiempo De Vacaciones Espirituales Amados Dios Reacciona Nuestra Condición Espiritual Él No Es Un Dios No Solo Escucha Lo Que Le Dices Él Examina Tu Corazón Y Él Sufre Al Ver Cómo Está Nuestra Actitud Nuestro Corazón Frente A Él Ustedes Creen Que Dios No Llora La Indiferencia De Sus Hijos Claro Que La Llora Cree Que No Le Afecta Claro Que Le Afecta Que El Propósito De Dios Se Cumpla Aún Sin Nosotros Eso Va Ser Yo Sé Que Si Porque Aún Él Tiene El Poder Para Hacer Un Milagro Incluirnos No Importa La Manera Que Sea En Sus Propósitos Pero Dios Le Interesa Cómo Estamos Nosotros Frente A Él Él Dice Mira Quiero Que Tú Entiendas Lo Que Produce En Mi Corazón Tu Condición Espiritual A Dios No Le Sirven Puntos Intermedios Él No Quiere Verte Amado En Medio De Una Liviandad Donde Tú Dices Bueno Yo Quiero Pero Como Que No Estoy Tan Convencido Amados La Liviandad De La Iglesia Le Ha Hecho Mucho Daño A Las Nuevas Generaciones Hoy Es Triste Ver Algo Y Es Que El Tipo De Ministros Que Se Están Levantando Nos Deja Ver No Solamente Lo Que Hicieron Sus Maestros En Ellos Sino Que Se Está Levantando Una Generación Que Desde El Altar Vive Su Espiritualidad Su Comunión Su Santidad Con Dios De Una Manera Que Le Está Llevando A Pensar A La Iglesia Que Eso Es Lo Correcto Y Eso Es Muy Peligroso Por Eso Dios Siempre Va Preservar La Forma En La Que Nos Relacionamos Con Él Ahora Esto Que Voy A Decir Tal Vez Va Sonar Difícil De Digerir Pero Lo Dice El Texto Dios Prefiere O Que Estés Muy Mal A Que Estés A Medias Y Yo Sé Que Suena Fuerte No Estoy Diciendo Que Dios Quiere Que Tú Estés Mal No 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 Pero Dios Dice De Que Sirve Que Vengas E Intentes A Medias Darme Tu Corazón Y Te Acomodes Y Te Acostumbres A Estilo De Vida Si Yo Realmente Siempre He Buscado Que Tú Te Des En La Dimensión De Lo Que Yo Me He Dado A Ti Que Tremendo Esto Dios No Nos Quiere De A Pedazos Ahora El Problema Es Porque Muchas Veces Llegamos A Esta Condición Porque Llegamos A Esta Realidad Y siga Leyendo Mire Lo Que Dice Mire Esto Que Me Parece Increíble Primero Describe La Condición Espiritual De Aquella Iglesia Tibieza Que Que Esa Tibieza Tiene Que Ver Con No Definir Nos Con No Ocupar El Lugar Determinadamente En El Que Queremos Estar Delante De Nuestro Dios Y Aquí Se Dice En El Verso 17 Realmente La Raíz Del Problema Porque Dices Diga Conmigo Porque Piensas Porque Crees Porque Esta Es Tu Mentalidad Soy Rico Me Enriquecido Y De Nada Tengo Necesidad Esta Fue La Mentalidad Que Evidenció La Tibieza Y La Libiandad De Aquella Iglesia Y Me Impacta No Sabes Miren Subraya Esta Parte Al Principio Dice Porque Tú Dices Tú Piensas Dice El Original Pero Aquí Ahora Dice No Sabes Osea Desconoces Ignoras Tu Condición Que Eres Miserable Osea Infeliz Digno De Lástima Pobre Ciego Y Desnudo Todos Conocen La Historia De La Iglesia De Odisea Una Iglesia Que Vivía En Medio De Un Entorno De Una Ciudad Con Avances En La Medicina Ustedes Saben Que Ellos Hacían Un Medicamento Para Los Ojos También Tenían Procesos Para Tratar La Lana Y Hacía Su Propia Ropa Probablemente Era La Ciudad De La Moda En Ese Entonces Y La Riqueza Que Ellos Habían Alcanzado Anestesio A tal Punto Su Espiritualidad Su Espíritu Que Los Llevó A Pensar Que Ellos No Necesitaban Nada Saben Esta Palabra Me Hizo Acordarme De Algo Hace Nueve Años Atrás Nueve Años Y Medio Más O Menos En Medio De Un Proceso Difícil Para Mi Esposa Y Para Yo Le Oraba A Dios Diciéndole Te Ruego Que No Permitas Que Yo Sea Pastor Déjame Ser Empresario Déjame Alcanzar Mis Sueños Tenía Un Sueño En Mi Corazón El Cual Había Sacrificado Por Haberle Servido Más O Menos Diez Años Como Pastores De Jóvenes Y Cuando Dios Nos Lleva Un Celá Y Nos Permite Estar En Casa Sin Poder Servir Sin Poder Tal Vez Hacer Muchas Cosas Que Durante Diez Años Hicimos Pero Que Al Final Se Convirtió En Algo Mecánico Yo Me Encontré Con Esta Verdad Dios Me Dijo Te Traigo A Casa Para Revelarte Tu Condición Espiritual Te Vas A Dar Cuenta Que Cada Vez Que Tú Estudias La Palabra Solamente Lo Haces Porque Tienes Que Predicar Al Otro Día Y Como Ahora No Vas A Predicar Vamos A Ver Cuánto Estás Interesado Por Mi Voz Y Mi Consejo Para Tu Corazón Y Dije Bueno Señor En Medio De Mi Orgullo Vamos A Verlo Vamos A Comprobarlo Amado Mis Oraciones No Pasaban De Diez Minutos Y Yo decía Dios Pero En El altar Podía Orar 40 Minutos 30 Minutos Que Pasa Y En Ese Año Yo Le Dije Señor Mira Eli Estaba En Su Mejor Momento En Avianca En La Empresa Nos Estaba Yendo Súper Bien Y Le Dije Déjame Viajar Déjame Comprarme El Carro Que Yo Quiero Me Lo Compré Déjame Disfrutar Tantas Cosas Que Que No He Podido Disfrutar Señor Ya Es Justo Te Entregue Los Mejores Años De Mi Vida Y Un Día Literalmente Se Lo Digo Así Que Yo Estaba Arrodillando Orando Y Yo Dije Me Siento Tan Feliz Lo Tengo Todo Y No Necesito Nada Cuando Yo Terminé Mi Oración Y Empecé A Ponerme En Pie El Señor Me Dijo Tú Eres Un Hombre Infeliz Porque Crees Que Tu Felicidad Depende De Tener El Carro Que Querías De Tener El Descanso Que Estabas Buscando Y Todo Todo Ideal De Vida Que Un Día Tú Deseaste Eres Un Hombre Infeliz Porque No Sabes Lo Que Realmente Es Felicidad No Lo Sabes Y Me Dijo Eres Tan Miserable Tan Digno De Compasión Que No Te Has Dado Cuenta Que Eres Tan Necesitado Por Mi Que El Problema No Solamente Es Que Tú Estás Vacío Espiritualmente Sino Que No Te Das Cuenta Cuando El Señor Me Habló Eso Yo Dije Wow Señor Perdóname Porque Aún Mi Necesidad Comienza Desde Esta Oración Estoy Tan Duro Estoy Tan Indiferente Y Estoy Tan Engañado En Mi Perspectiva Equivocada Que Ni Siquiera Podría Buscarte A Ti Para Decirte Ayúdame Provócalo Entonces Y Eso Amados Me Llevó A Iniciar Un Proceso Donde Dios Me Hizo Entender Mi Verdadera Necesidad Dios No Tiene Problema En Darte Algo De Esta Tierra Pero Si Tú Y Yo Creemos Que Dios Solamente Emplea Su Poder Para Hacerte Un Milagro Que Va A Cambiar Un Momento Circunstancial Somos Muy Cortos De Vista Porque 40 Años De Milagros No Cambiaron A Un Pueblo Porque Ellos Nunca Tuvieron Ojos Para Ver Escuchen Oídos Para Oír Y Corazón Para Entender Dios Puede Revelarse De Una Manera Incluso Amados Palpable Pero Si No Hay Ojos Que Aprecien Y Valoren Lo Que Dios Está Revelando De Nada Sirve Eso Por Eso Necesitamos Perspectiva Ahora Que Increíble Lo Que Jesús Le Dice Porque Tú Dices Mira Está Diciendo Tu Mentalidad Lo Que Tú Crees Que Es Correcto Soy Rico Me Enriquecido Y De Nada Tengo Necesidad En Otras Palabras Yo Ya Estoy Complacido Yo Ya Me Siento Bien Con Lo Que Tengo Yo Ya Soy Feliz No Hay Peor Engaño Que Ese Cómo Ser Feliz Con Cosas Que Hoy Están Y Mañana Se Pueden Desaparecer Cómo Ser Felices Con Cosas Amados Que Al Final Se Corroen Que Otros Celan Que Podemos Perder Saben Cuál Es La Realidad De Muchos Hoy Que No Entienden Que En Lo Eterno Está La Verdadera Riqueza Que En Lo Eterno Está La Verdadera Riqueza Amén 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 Miren lo Que Dice El Verso 18 Te Aconsejo Que De Mi Compres Oro Refinado Por Fuego Para Que Te Hagas Rico Y Vestiduras Blancas Para Que Te Vistas Y No Se Manifieste La Vergüenza De Tu Desnudez Y Colirio Para Ungir Tus Ojos Y Que Puedas Ver Cuatro Arias Jesús Se Refiere Viendo La Condición De La Iglesia De Allí Cuanto Tesoro Hay En Nosotros Refiriéndonos A Lo Eterno Pablo Dijo En Efesios 1 18 Algo Que A Mi Me Impacta Y Este Debería Ser El Clamor Nuestro Como Iglesia Mi Oración Es Que Los Ojos De Vuestro Corazón Les Sean Iluminados Para Que Sepan Cuál Es La Esperanza De Su Llamamiento Que Tremendo Esto Para Que Dios Nos Llamó Iglesia El Pastor Todo El Tiempo Dice No Lo Hizo Para Vaciar El Infierno No Solamente Lo Hizo Para Evitarnos El Sufrimiento De Tantas Cosas Que Se Vendrán A Futuro Porque Él Nos Llamó Para Sentarnos A Calentar Una Silla Toda La Historia Del Peregrinaje De Nuestra Vida Cristiana Para Que Nos Llamó Para Que Él Nos Hació De La Manera En La Que Lo Hizo Cuando Estábamos Perdidos En Nuestros Delitos En Nuestros Pecados Como Dice La Escritura Aun Cuando Éramos Sus Enemigos No Queríamos Saber Nada De Él Estábamos En Contra De Él Ahí Nos Manifestó Su Manifestó Solamente Para Que Hoy Estuviéramos En Una Posición Cómoda Diciendo Estoy Esperando A ver Cuando Dios Me Responde Lo Que Le Estoy Pidiendo Entonces Él Dice Mi Oración Es Que Los Ojos De Su Corazón Les Sean Iluminados Para Que Sepan Cuál Es La Esperanza Hacia Donde Nos Conduce El Hecho De Que Dios Nos Encontró Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Conoce La Herencia Que Usted Tiene Como Hijo De Dios La Conoce Iglesia Nuestra Herencia Es La Vida En El Espíritu La Nueva Vida Que Tienen Los Hijos Nacidos Desde El Vientre De La Cruz Esa 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 Nuestra Herencia Pablo Dice Yo Oro Para Que Tú Puedas Ver Considerar Como Valioso El Hecho De Que Un Día Dios Marcó Tu Historia Llamándote De En Medio De La Ignorancia De La Incapacidad Para Poder Corresponderle A Él Te Resucitó Él Dijo Un Día María Sal Fuera Sebastián Sal Fuera Mauricio Sal Fuera Andrés Sal Fuera Nos Sacó De Una Condición Espiritual En La Que No Podíamos Entender Lo De Dios Pero Nos Sacó Para Que Podamos Vivir La Herencia De Los Hijos Que Es Una Vida Que Vive Para Él Que Le Le Ama Que Busca Agradarle Él Nos Dio Un Corazón Nuevo Esa 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 Herencia Donde Su Palabra No Solamente Amados Son Palabras Huecas Es Lo Que Marca Nuestro Sentir Y Sigue Diciendo Me Impacta Esto Cuáles Son Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cuál Es La Extraordinaria Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Conforme A La Eficacia De La Fuerza De Su Poder Sabían Que Estas Tres Cosas Que Pablo Menciona Como Las Riquezas De Los Hijos De Dios Primero Nuestro Llamamiento Dios Un Día Se Reveló A Tu Vida Y Eso No Es Cualquier Cosa La Manera En La Que Dios Escogió Hacerlo No Solamente Fue Una Experiencia Tu Historia Y Tu Caminar Hasta El Día De Hoy Porque Dios Se Reveló Cuando Hay Muchos Que Todavía Ya No Conocen Y No Tienen El Privilegio De Entender El Sacrificio De La Cruz A Que Hemos Sido Llamados Que Dios Ha Querido Entregarte Cual Es La Clase De Vida Que Dios Ha Querido Entregarte Y Sobre Todo La Tercera Riqueza El Mismo Poder Que Operó En Cristo Jesús Levantando De De Los Muertos Es El Poder Que El Padre Espera Darte Todos Los Días Si Tú Lo Pides La Escritura Dice Jesús Lo Dijo Hablando Del Espíritu Santo Puso Esta Parábola Si En La Noche Te Llega La Visita De Un Amigo Tú Ya Estás Acostado Acerrado La Casa Solo Por Ser Tu Amigo Tú Le Abres Y Aún Si Tiene Hambre Vas Y Pides Al Vecino Oye Mira Quiero Atender A Mi Amigo Porque Es Mi Amigo Dame Algo De Comer Voy A Brindarle Y En Ese Contexto Es Que Él Dice Así Mismo Si Ustedes Insisten Y Piden Al Espíritu Santo El Padre Se Los Dará Sin Medida Porque Vivimos Vidas Espirituales Pobres Sin Fruto Sin Crecimiento Porque No Hemos Entendido Amados Que Nuestra Relación Con Dios Hay Mucho Más Que Él Nos Quiere Dar De Lo Que Nosotros Hemos Querido Pedirle Pero Nuestra Perspectiva No Nos Deja Jesús Le Dice A La Iglesia De La Odisea Hay Vestiduras De Santidad Para Ti Jesús Le Dice Hay Una Perspectiva Distinta Nueva Déjame Sanar Tus Ojos Hay Una Riqueza Que Tú No Alcanzas A Comprender Quiero Leer Algo Que Me Bendijo Mucho Cuando Lo Leí Y A ver Si Lo Encuentro Vaya Conmigo A Lucas Capítulo 12 Vamos A ver Si Si Está Allí Que Viene Ahora Eso A Mi A Mi Mente Verso 13 Uno De La Multitud Le Dijo Maestro Dile A mi Hermano Que Divida La Herencia Conmigo Hombre Le Dijo Jesús ¿Quién Me Sobre Ustedes A veces Lo Único Que Podemos Exponer Delante De Dios Son Cosas Tan Triviales Tan Irrelevantes En Nuestra Vida Pero Miren La Respuesta También Les Dijo Estén Atentos Mira El Que Está Solo Y Díganle Esté Atento Cuídese De Toda Forma De Avaricia No Sea Que En Lo Que Le Pedimos Al Señor Estemos Revelando Amados Muchas Cosas Porque Que Aun Cuando Alguien Tenga Abundancia Que Dice Allí Su Vida Que Su Vida No Consiste En Sus Bienes El Problema No Es Tener El Problema Es Como El Tener Ha Influenciado Nuestro Corazón Para Llevar A Cambiar El Sentido De Nuestra Vida Ahí Está El Problema Entonces Verso 16 Dice Les Contó Una Parábola La Tierra De Cierto Hombre Rico Había Producido Mucho Y El Que Pensaba Note Esto Miren El Énfasis La Mentalidad El Que Pensaba Dentro De Si Que Haré Ya No Tengo Donde Almacenar Mis Cosechas Entonces Dijo Esto Haré Derribaré Mis Graneros Y Edificaré Otros Más Grandes Y Allí Almacenaré Todo Mi Grano Y Mis Bienes Y Diré A Mi Alma Alma Tienes Muchos Bienes Depositados Para Muchos Años Descansa Come Bebe Y Diviértete Dígame Si Este No Es El Ideal Con El Cual Muchos De Nosotros Hemos Sido Criados Y Levantados Formados Alcanza En tu Vida Trabaja Por Todo Aquello Que En Algún Momento Futuro Te Permita Reposar Comer Satisfacerte Y Divertirte Pero Dios Le Dijo Necio Esta Misma Noche Te Reclaman El Alma Y Ahora Para Quien Será Lo Que Has Provisto En Otras Palabras Nadie Tiene Comprada Su Existencia En Este Mundo Y Si Nosotros Le Hemos Dado El Sentido A Nuestra Vida De Solamente Pensar En Nosotros Mismos Un Día Dios Va Llamarnos A Cuentas Y Decirnos Ven Para Acá La Vida Que Te Di Fue Un Privilegio Que Sentido Le Diste A Ella Porque Tú Te Proyectas De Acuerdo A Lo Como Como Administraste Entonces Dice Así Es El Que Acumula Tesoro Para Si Y No Es Rico Para Con Dios Esta Versión Dice Así Es El Que Almacena Riquezas Terrenales Pero No Es Rico En Su Relación Con Dios En Otras Palabras Sabe Que Está Diciendo Cuanto Invertiste En Nuestra Relación Cuanto Invertiste Que Es Lo Que Motiva Amados Que Estemos Hoy Aquí Incluso Delante Del Señor Que Es Lo Que Hace Que Usted Se Exponga Como Lo Hace Cada Vez Que Viene Y Le Dice Señor Aquí Estoy Es Importante Que Lo Revisemos Y Mi Oración Es Que Nuestros Ojos Sean Abiertos Para Que Podamos Ver Lo Que Dios Está Viendo Solo Quiero Terminar Con Segunda De Pedro Vaya Conmigo Allí Segunda De Pedro Capítulo Dos Verso Uno Vamos A saltarnos Algunos Versos Pero Necesito Leer Algunos Que Son Importantes Pero Se Levantaron Falsos Profetas Entre El Pueblo Así Como Habrá También Falsos Maestros Entre Ustedes Los Cuales Encubiertamente Introducirán Herejías Destructoras Negando Incluso Al Señor Que Los Compró Trayendo Sobre Si Una Destrucción Repentina Muchos Que Dice Allí Seguirán Su Sensualidad Y Por Causa De Ellos El Camino De La Verdad Será Blasfemado En Su Avaricia Los Explotarán Con Palabras Falsas El Juicio De Ellos Desde Hace Mucho Tiempo No Está Ocioso Ni Superdición Dormida En Otras Palabras Hay Una Sentencia Para Ellos Pero Siga Leyendo Un Poquito También Dice Verso 9 El Señor Pues Sabe Rescatar Y Está Hablando De Lot No Quiero Abordar Eso Todavía Porque Lo Voy A Hacer El Próximo Jueves Hablando De Condición De Esa Ciudad O Esas Dos Ciudades De Cómo Aún Eso Amados Es El Resultado De Cuando No Hay Maestros Que Enseñen De Acuerdo Al Temor De Dios De Acuerdo A La Verdad De Dios Y Cómo Hay Una Generación Expuesta Porque Hoy En Día Lo Más Relevante Es Aquello Que Nos Atrae Que Nos Atrapa Que Nos Seduce Pero Entonces En El Contexto Pedro Dice Dios Está Pensando En Un Remanente Que Al Ver Ese Estilo De Vida Aún En Medio De Su Devoción Está Diciendo Señor Líbranos Ayúdanos Sácanos De Esto Entonces El Verso 9 Dice El Señor Pues Sabe Rescatar De Tentación A Los Piadosos Y A Reservar A Los Injustos Bajo El Castigo Para El Día Del Juicio Especialmente A Los Que Andan Tras La Carne Sus Deseos Corrompidos Y Desprecian La Autoridad Atrevidos Y Obstinados No Tiemblan Cuando Blasfeman De Las Majestades Angelicales Si Vaya Un Poquito Más Adelante Mire Lo Que Dice El Verso 13 Sufriendo El Mal Como Pago De Su Iniquidad Cuentan Por Deleite Andar En Placeres Disolutos Durante Del Día Son Manchas E Inmundicias Deleitándose En sus Engaños Mientras Manquetean Con Ustedes En Otras Palabras Están En Medio De Nosotros Y Verso 14 Mire Esto Clave Que Dice Allí Tienen Que Léalo Conmigo Que Tienen Los Ojos Llenos De Infidelidad Y Nunca Cesan De Pecar Seducen Las Almas Que Inestables Que Tremendo Esto Tienen Un Corazón Ejercitado En La Avaricia Son Hijos De Maldición Cuál Es El Problema Según Lo Que Dice Pedro El Problema No Es Si Hay Un Mundo Que Vive De Acuerdo Al Deseo De Sus Ojos El Problema No Es Si Hay Un Sentido Equivocado De Lo Problema Es Que La Iglesia Está Permeada Ese Es El Problema El Problema Es Amados Que Hoy Abrazamos Todo Aquello Que Nos Enseñe De Acuerdo A Eso Que Nos Gusta Escuchar Como Mira Dios Aquí Está Dispuesto A Darte Todo Lo Que Tú Desees Todo Aquello Que Tú Anhelas Con Tanta Fuerza Yo No Digo Que Dios No Conceda Las Peticiones Del Corazón Pero Cuando La Escritura Dice Eso Pone Algo Antes Y Es En Lo Que Menos Enfatizamos Deleítate A Si Mismo En El Señor Y Él Porque Yo Creo Que Un Corazón Que Encontró Deleite En Dios Su Petición Sabe Cuál Va Ser Agradarle Amarle Servirle Honrarle La Petición De un Corazón Que Se Deleita Dios No Será Otra Sino Querer Vivir Para Agradar A Su Dios Y Pedro Está Diciendo Tengan Cuidado Porque La Lucha Más Grande De Los Últimos Tiempos Amados Ni Tan Siquiera Tendrá Que Ver Con La Persecución Ni Tan Siquiera Tendrá Que Ver Con Las Situaciones De Desastres Naturales Tendrá Que Ver Amados Con Una Cultura En La Iglesia Que Será Parte De Algo Que Va A Formar Las Generaciones Y Cuál Es Esa Cultura Una Cultura Donde Lo Más Importante Es Darle Al Lugar A Lo Que Nuestros Ojos Desean Y Aquello Que Nos Seduce Entonces Pedro Dice Algo Que Voy A Compartir Dentro De Cuatro Días Cinco Días Pedro Dice Yo Necesito Que Ustedes Entiendan Que Dios Quiere Librarlos De Eso Que Dios Quiere Sacarlos De Eso Si Ustedes En Realidad Allí En Medio De Ese Entorno Están Sufriendo Diciéndole Señor Ayúdanos Señor Mira El Verso 7 Dice Además Rescató Al Justo Lod Abrumado Por La Conducta Sensual De Los Hombres Divertinos Para Mí Lod Era Cualquier Person Yo Dije Fue El Que Dejó Abraham Porque Consideró Tal Vez Que La Tierra Prometida Que Dios Le Habló Abraham No Era Tan Importante Y Escogió Por Un Campo Donde Él Cuando Lo Vio Dijo Todo Lo Que Siembre Ahí Me Dará Beneficio Escogió De Manera Oportunista Y Para Mí Lod Era Solo Este Tipo De Hombre Pero Cuando Él Estuvo En Sodoma Y Gomorra Y Miró Toda La Conducta De Esa Ciudad Dijo Wow Señor Esto No Era Lo Que Yo Quería Mis Decisiones Me Todo Todo Lo Tengo Pero Pero Yo No Tengo Lo Que Si Él Tiene Y Es Una Relación Cercana Con Su Dios Y Está En La Tierra De Su Propósito Entonces Esto Me Ministra Probablemente Allí Este Hombre Decía Señor Te Misericordia Porque Mi Vida No Es No Puedes Señor Seguir En Medio De Esta Cultura Donde Cada Uno Hace Lo Que Quiere Lo Que Bien Le Parece Y Solamente Viven Por El Deseo De Sus Ojos Y Empieza A Orar Y Por Causa De Esa Oración Dios Envía Salida Y Lo Rescata Podríamos Discernir Nosotros Si En Algo Que Nos Enseñan Lo Único Que Está Alimentando Son Nuestros Deseos Nuestro Egoísmo Y Nuestro Egocentrismo La Escritura Dice Vendrán Días Malos Por Causa Del Tipo De Hombres Que Se Le Avantarán Hombres Amadores De Sí Mismos Nuestro Peligro Más Grande En Este Tiempo Es El Egoísmo Y No Solamente Por Lo Que Eso Va A Ser En Cuanto A La Forma De Actuar Del Mundo Sino Porque Eso Puede Apagar Nuestra Relación Con Dios Y En Mateo 6 Ese Es El Tema Central Cómo Estás Viendo Que Los Deseos De Tus Ojos No Te Lleven A Vivir Una Vida O Una Relación Con Dios Liviana Donde Tú No Le Puedes Entregar El Corazón Puede Decirle Algo Y Póngase En Bien Esta Mañana Sansón Fue Seducido Por El Gusto De Sus Ojos Y Por El Deseo De Sus Ojos Abandonó Su Llamamiento La Fuerza De Sansón No Radicaba En Su Cabello Sino En La Manera En La Que Administrara El Deseo De Sus Ojos Y Como Termina El Deseo De Sus Ojos Le Sacó Sus Ojos Y Lo Hizo Preso Hoy Vengo A Decirte Iglesia Que Necesitamos Pedirle Al Señor Que Sane Nuestros Ojos Necesitamos Con Urgencia Que Él ponga Colirio En Nuestros Ojos Y Que Nos Lleve A Valorar Lo Que Realmente Es Importante Lo Que Es Valioso Necesitamos Vestiduras Blancas Hoy Más Que Nunca Necesitamos Hoy Más Que Nunca El Tesoro De La Palabra Del Señor Hoy Más Que Nunca Necesitamos Amados La Justicia Hoy Más Que Nunca Necesitamos Fructificar En El Espíritu Y En La Obra Que Solo El Espíritu Santo Puede Hacer Necesitamos Hoy Tomar Una Decisión Y Salir En Medio De Aquello En Lo Cual Nos Metimos Y Dios Me Dice Que Te Diga Hoy Vengo A Tu Casa Hoy Golpeo La Puerta Como La Iglesia De La Odisea Y Como Cuando Dios Mismo Dios Mismo Se Tuvo Que Hacer Tangible Parar Golpear Golpear La Puerta De Lot Y Decirle Tú Decides Si Te Quedas O Sales De Este Entorno Necesitamos Salir De Aquello Amados Que Aún Está Violentando Nuestra Puerta Y Quiere Meterse Adentro Padre Aquí Estamos Delante De Ti Fuiste Tú El Que Escogió Este Mensaje No Fui Yo Yo Pude Hablar De Cualquier Otra Cosa Y Tú Guardaste Mi Corazón Y Aún Señor Me Has Mantenido Dependiendo De Ti Para Que Mi Corazón No Se Desvíe Soy Yo El Primero También Que Te Dice Sana Mis Ojos Porque El Problema Ha Estado Allí En La Ignorancia En La Insensibilidad De La Indiferencia Y En La Apatía De Ojos Que No Pueden Corresponder A Ti Y No Pueden Ver El Valor De Lo Tuyo Le Hemos Dado Valor A Tantas Cosas Que No Tienen Valor Porque Solamente Estamos Pensando Para Sí Mismos No Solo Nos Hemos Equivocado Pensando Que Nuestra Seguridad Proviene De Cosas Tan Vulnerables Que Hoy Están Y Mañana No Están Sino Que Le Hemos Entregado El Corazón A Eso Y Eso Le Suma Nuestro Pecado Cuando Tú Dijiste El Padre Quiere Que Ustedes Vean Lo Cercano Que Él Es De Ustedes El Padre Quiere Que Ustedes Contemplen Que No Hay Nadie Como Él Y Que Él Desea Ser El Señor De Sus Vidas Porque Su Pan Su Alimento Es Su Voluntad Lo Que Quiso Decir Cuando Aplicó Nadie Podrá Disfrutar De La Provisión De La Voluntad De Dios Si Él No Es Señor En El Corazón El Problema Es A Quién O A Qué Le Hemos Entregado Nuestro Corazón Depende De Nuestra Perspectiva Perdónanos Por No Valorar Lo Eterno Perdónanos Por No Apreciar Lo Que Realmente Es Importante Déjanos Ver El Valor De Nuestra Herencia Déjanos Ver El Valor De Nuestro Llamamiento Déjanos Ver El Valor De La Capacidad Que Tú Esperas Darnos A Cada Uno De Nosotros Por Medio Del Espíritu Santo Para Que Vivir Para Ti No Sea Una Carga Ni Sea Un Un Imposible Hay Tanta Riqueza Pero Hoy Nos Dices Como Tú Le Dijiste A la Iglesia Señor En Colosas Si Tú Puedes Haber Resucitado Con Cristo Poned La Mira En Las Cosas De Arriba Y No En Las De La Tierra Porque Muerto Sois El problema Es que Estamos Tan Vivos Para Las Cosas De Este Mundo Nos Apelan Tanto Hemos Sido Necios Pero Yo Te Pido Que Cambies Nuestra Mentalidad Cámbiala Hoy Es Un Ruego Que Levantamos Delante De De Ti Perdón No Señor Pero Te Pido Que Abras Nuestros Ojos Ábrelos Porque Si Nuestros Ojos Se Abren Podremos Corresponder Y Atender El Llamado A La Puerta Y Entonces Tú Volverás A Ser Parte De La Intimidad De Nuestra Casa De Nuestro Interior Yo Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Amén Señor Y Amén Este Ha sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.